De los temas de corridos, hay nomás pa' que se alineen ¡Mándenle loncho! No soy agua ni pescado Simplemente he trabajado Con entusiasmo y valor Tengo un trabajo empezado Y otros que ya he terminado Y yo no tengo patrón Como ven, la vida es una Y humilde ha sido mi cuna Y así nací triunfador Quiero el trabajo que tengo Cuando nos van Yo ya vengo y al enturo Me llamo yo Me dicen el botas blancas Y mi nombre es revelado En prensa y televisión Y si quieres ser mi amigo Mis manos las he tenido Para servirle señor Unos quieren verme muerto Otros verme prisionero Pero es muy grande mi Dios Vengo alineando cabrones Que no han querido alinearse Sin hacer lo que ordeno yo Pero ayayay Pero ayayay Que bonita es mi tierra Pero ayayay Que brinda es tu riqueza Pero ayayay Que orgulloso estoy de ella Mi trabajo no es correcto Y por nadie es aceptado Lo dice el gobernador Que las leyes han cambiado Que policías y soldados Han entrado en corrupción Pero el dinero que gastan Todos esos grandes jefes Se les debe a algún patrón Están estrenando carros Joyas y hasta casa nueva Sin decir de donde salió Les quiero hacer una fiesta Están todos invitados No se ocupa la recepción Allá en los lejos corrales Entre arroyos y maizales Donde inicié mi labor Con el chaca Sergio Vega Juanito el de los cachorros Para escuchar su acordeón Al pie del gran cerro viejo Allá en mi rancho La palma Donde lindo sale el sol Pero ayayayay Que bonita es mi sierra Pero ayayayay Que linda es tu riqueza Pero ayayay Que orgulloso estoy de ella La palma ¡Nos vemos en mi residencia! ¡Nos vemos en mi nacida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!